seguramente todos ustedes conocen la revista rolling stones es una revista que verdaderamente vale la pena estoy seguro que la conoce no creo que tenga necesidad de hacer recomendaciones de ella y en esta ocasión queremos hablar de los artistas que la rolling stone ha clasificado como los 100 mejores artistas en 2011 y se estima que la lista será renovada para el siguiente año y aunque no nos detendremos a conocer a todos los 100 artistas sobresolientes que van desde los clásicos los pioneros y los insurgentes modernos hoy te traemos los 10 mejores músicos según la revista y los que respondieron en la encuesta como hombre de estilo estos músicos se convierten en artistas que debes conocer y gustar y te diremos por qué 1 rye charles artista que es prueba de que la mejor música cruza todos los límites alcanzando todos los géneros la distinción y el estilo único podía hacer cualquier tipo de música y siempre se mantuvo fiel a sí mismo se trata de su alma del soul es más que esa potente voz escribía sus canciones fue un gran productor y un gran arreglista razón por la que lo llamaron genio su música va más allá del marketing su música es global y su belleza es universal ray charles cambió la música segundo a eta franklin pianista y cantante gospel con una sensibilidad y talento innato además de un gusto impecable su disco respect tuvo un gran impacto con connotaciones para el movimiento de derechos civiles y la igualdad de género fue un llamamiento a la dignidad areta escribió la mayor parte de su material o seleccionó las canciones ella misma resolvió los arreglos en casa y usó su piano para proporcionar la textura nadie nadie puede compararse 3 little richard muchos lo llaman el arquitecto del rock and roll y en estilo cracia creemos lo mismo antes de elvis presley y los richard lanzó su primer sencillo en 1951 y se llamaba tutti frutti que rápidamente se convirtió en un éxito alrededor del mundo usando trajes flamboyantes maquillaje y viajando en cadillacs fue una liberación fuera del escenario un ícono de la música y el centro de atención de una sociedad racista y cerrada escucharlo era un acto de rebelión un músico que hizo posible géneros que derivan de su estilo y de su personalidad 4 james brown rey del r&b su música es singular su propio género fue un gran editor compositor productor y vocalista tuvo a los mejores músicos haciendo de sus canciones las más funky inspirado en el groove brown no era un artista convencional como otros artistas afroamericanos fue un músico de ritmos enervantes que sólo alguien tocado por los dioses lo hacía posible 5 jimmy hendricks es uno de esos extraordinarios músicos donde todos llegamos en algún momento todos pasamos por el aeropuerto internacional de hendricks eventualmente él es el denominador común de todos los estilos de música popular era un hombre de blues era un músico de rock en un cantante y compositor sensible jimmy lo es todo eso un artista que sabe amoldar su corazón según sus canciones a pesar de su imagen de artista irreverente y psicodélico es un guitarrista de sonidos plácidos y encantadores 6 shock berry su música es económica sus pistas de guitarra conducirán el ritmo en lugar de exagerar impulsan la canción construiría sus solos para que hubiera una pequeña declaración agradable y llevar a la canción a un nuevo lugar así que estás listo para el próximo verso como compositor chuk berry ese como el ernest hemingway del rock and roll él va directo al grano cuenta una historia en oraciones cortas con palabras bien seleccionadas séptimo de rolling stones cuando llegaron a la escena por primera vez en la década de 1960 recibieron más atención por su apariencia física que por su música sin embargo después de lanzar varias versiones y más tarde su propia música original la banda llamó la atención por mezclar blues y rock en su propio sonido característico trajeron una forma más simple de blues a la vanguardia de la cultura pop fusionándola con el rock and roll 8 elvis presley todos conocemos elis presley pero muchas personas no entienden completamente lo que contribuyó a la música popular elvis combinó diferentes tipos de música para formar un estilo llamado rockabilly que se convirtió en uno de los sonidos clave del rock and roll para formar ese estilo musical fusionó la música country western del sur con el ritmo y el blues de los afroamericanos y la música pop que dominaba las industrias de radio y grabación un artista que cambió todo el escenario popular y musical 9 bob dylan cantante folk estadounidense que se trasladó del folk al rock en la década de 1960 la infusión de las letras del rock and roll hasta entonces se trataba de insinuaciones románticas en la mayoría de sus canciones pero con el intelectualismo clásico de la literatura y la poesía es aclamado como el shakespeare de su generación dylan vendió decenas de millones de discos escribió más de 500 canciones grabadas por más de 2000 artistas viajó por todo el mundo fue conocido en todo el mundo y fue galardonado con el premio nobel de literatura en el año 2016 10 de beatles existe amplia evidencia que sugiere que el mundo de la música popular nunca fue el mismo después de beatles las bandas de rock y específicamente las bandas de rock británicas alcanzaron un nivel completamente nuevo de éxito al similar estadounidense e internacional los beatles llegaron a un nivel vertiginoso y gigantesco de popularidad y éxito que no habíamos visto antes y no hemos visto desde entonces una banda de la cual todos deberíamos conocer escuchar y disfrutar porque una banda así jamás volverá a tocar escenarios estos fueron los artistas de la música popular según la revista rolling stones si quieres más contenido de estos temas déjanos tu opinión en los comentarios y si el vídeo te gustó por favor dale like y compártelo con tus amigos síguenos en instagram y facebook porque ahí compartimos nuevo contenido todos los días muchas gracias y hasta la próxima estilócratas muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este vídeo esperamos verlos en el siguiente y si les ha gustado lo que dijimos difúndanlo